Música Música Estaba como en la luz Igual no se si me va a escuchar bien Tengo como una versión mejorada Que ya tenia que era el tercer hombre Y ahora me voy a dejar una foto Nada, estoy esperando Para bailar, porque igual falta un montón Música 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 ¡Gracias! 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 Espero que se escuche bien porque no me olvides me gustó me gustó la foto y nada, no sé qué contaba les voy a contar un poco de cómo de lo que hice a poco antes de venir pero no lo que hice fue bañarme, porque bañarme muy temprano me hiciste el pelo, me hice todo sobre el culo bueno, llegué, me maquillé quería hacer pruebas de escenario pero llegué un poco tarde, entonces ya no pude me hicieron los chicas que vivieron pero nada no sé, estoy contenta después de eso grabé a esta chica celeste que bailó súper bien los temas y yo bailé conmigo nada, creo que a veces nada más no sé les voy a poner un pedacito de la presentación bailé una canción que me encanta y me enamoré con el nombre con su libro de Tracán y 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